Mi gente, miren, yo no sé exactamente cuál es el maldito empeño de estos artistas dominicanos, urbanos, merengueros, bachateros. Cuál es el maldito empeño de ellos mezclarse con la gente, con la política de allá, con los gobernantes de allá, con todo eso ladrón y corrupto de allá. Ahí salió Musa La Para, una foto con el presidente Danilo, mejor dicho, dañino mentira. Diciendo, acabo de regresar de Venezuela, llego a mi país y el presidente dañino mentira me invita al palacio para hablar de algunas ideas. Oye esa vaina, Musa, mi hijo, por favor, por favor, no te mezcles con esa gente, por favor, Musa. Tú tienes una carrera demasiado impecable, una carrera linda. No la mezcles, no cagues, no cagues tu carrera con todos esos ladrones que hay allá, por favor. Salte de ahí, no te tomes fotos con esos ladrones, deja la política a un lado, dedícate a lo que tú haces, a tu música. ¿Por qué es que yo no entiendo? Ustedes están viendo, los artistas están viendo lo que está pasando en República Dominicana. Estás viendo que es un porciento alto del pueblo, que no quiere saber del gobierno de Danilo, dañino mentira. No quieren saber del PLD. Y un artista como artista no está supuesto a estar mezclándose con la política de esa manera, sabiendo lo que está pasando. Así anda este merenguero, Johnny Ventura, aquí en la ciudad de Nueva York, de esta semana, promocionando fiestas que tiene en algunos lugares aquí de Manhattan, en Nueva York. Y pidiéndole a la gente, al pueblo, que vayan a apoyarlo, que se den cita a esa fiesta. Lejando en la radio, ahí en la radio local de acá de Nueva York, pidiéndole al pueblo dominicano, que desencita, apóyennos. O sí, Johnny Ventura, la primera bocina de Leónel Fernández. Entonces quieren que lo apoyen. Cuando están trepados en una tarima, tocándole al PLD, tocándole a Leónel Fernández y lambiéndole, ahí se le olvidan de que son, que son artistas o qué, que no tienen fan, que no tienen seguidores. Ahí no, ahí tú me sigues si tú quieres. Pero entonces cuando van a dar fiesta, ahí le están pidiendo al pueblo dominicano o al latino que vayan a apoyarlo, que se den cita. Y a veces es culpa de nosotros mismos. Porque apoyamos toda esa vagabundería, toda esa doble moral de estos artistas. Que en vez de dedicarse a lo que es, a su merengue, a su dembo, a lo que sea, se ponen a mezclarse en la política. Lo que tenemos que hacer es simplemente eso, no apoyarlo. Cuando vengan a hacer su fiesta y su baño, olvídense de eso. Que llamen a su PLDista y a su... Y a todos esos lambones. A que apoyen su fiesta. Pero no. A veces no lo hacemos así. A veces lo que hacemos es lo contrario. Cuando esa gente, cuando esa bocina está aquí en Nueva York, en vez de rechazar, lo que hacemos es que vamos a la fiesta entonces. No lo hagan, señores. Porque esa es una de las formas de uno pelear, de uno luchar contra la corrupción y contra todo el desacato que están haciendo esa gente allá. Es una de las formas. Es no apoyar esos artistas. O no apoyar esa gente que están, esas bocinas que están apoyando toda esa vagabundería. Esa es una de las maneras. Entonces yo no entiendo a mi gente. Mi gente le suben el pollo y ahí es donde más comen pollo. Le suben los plátanos y ahí es donde más consumen plátano. No hagan eso. Vamos a hacer la cosa bien. Vamos a hacer la cosa bien. Si estos doble moral vienen aquí a estar pidiéndole al pueblo dominicano que tenemos fiesta, apoyen, no vayan, desencita a tal sitio. No lo hagan, no lo hagan. Que se jodan. Que se jodan porque ellos saben muy bien lo que ha pasado en el país de uno. Ellos saben muy bien lo que está pasando. Todo lo que ha pasado y todos esos ladrones lo que han hecho con el país. Y cuando ellos están ahí apoyándolo en tarima, gritándole al PLD, a Leonel, ahí ellos no son artistas entonces. ¿Ellos qué son? No. Pues son mi gente. Vamos a ver si ponemos la cosa en orden. Y moza, mi hijo, no te pongas, por favor. Salte de ahí. No cagues tu carrera, moza. Sigue en tu carrera tranquilo ahí. No te mezcles con esa gente. ¿Ok? Bueno, mi gente, vamos a ver si tomamos conciencia de eso y piensen. Piensen lo que le estoy diciendo. Porque si no, nos vamos a joder todo el mundo.